Sombra del nudo Cristales los que te quedan Cadena de mis montañas Montañas las de mi tierra Montañas las de mi tierra Besos de mujer canaria Beso tierno y resental Vino caliente de abajo El gofío moreno oliendo ¿Qué más puedo desear? El agua por el barranco Y mi amor en el tenor El agua por el barranco Y mi amor en el tenor Sombra del nudo Altar de mi tierra amada Hay nieve y sol en la cumbre Cumbre de mi gran canaria Cumbre de mi gran canaria Roque lujo, roque lujo Roque lujo, roque lujo América, piedra, lunar Si a tu sombra yo he nacido Quiero vivir a tu sombra Y a tu sombra quiero amar El almar es de mi tierra Fuego y lava junto al mar El almar es de mi tierra Fuego y lava junto al mar El almar es de mi tierra El almar es de mi tierra